y ya que de esta manera se vienen inmunizando sus pequeños hijos de 5 a 11 años para el regreso a clases y así evitar los contagios donde tenemos la opinión de algunos padres de familia en las afueras del local de vacunación del colegio tarapoto de qué parte del barrio tiene 10 primera segunda la segunda que sean responsables de la vacunación de sus niños para el bien de todos y aparte también estamos a punto de comenzar las fuerzas semifresenciales también es una gran recomendación para la familia muchas gracias muchas gracias morales ¿cuántos niños van a inmunizar ustedes? uno nada más ¿qué hay que decirle a los padres que están dudando que voy no los llevo no los traigo? yo creo que es importante la inmunización para los niños están reunidos como para nosotros también ya que ya estamos a días para que inicie sus estudios responsabilidad más que todo con los niños muy bien listo señora hay que decirle a las personas que se oponen a esta vacuna que se podría decir que no estarían tan informados claro no bueno yo sé que hay algunas personas que realmente están dudando pero yo sé que es importante para más que todo para los niños que ya empieza el año escolar y se más responsable con esto se podría evitar bastantes contagios claro no más que ahorita ya en la colegio ya va a tener más contacto con los maestros más que todo también ok señora muchas gracias ¿cuántas expectativas con los niños el día de hoy? bueno acá estamos todos con los niños apoyando bien de alguna forma a ver los preferenciales yo estoy en zona preferencial pero estoy bien de ver para desconexionar la cola es una manera peculiar de llamar y que los niños tengan más confianza ¿no? sí para que tengan más confianza para darles más fuerza muy bien te felicito gracias gracias